Feliz mañana para todo el pueblo de Venezuela. Establecemos a esta hora un contacto en vivo y directo porque el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, va a ofrecer declaraciones al respecto de esos casos de corrupción que se han venido suscitando y que su despacho ha venido aclarando desde el pasado 5 de agosto. En el lugar de esta nota, compañera Mariana Mata Dugarte con la información, pero también tenemos directamente a el fiscal. Vamos a ver lo que ocurre en la sede principal del Ministerio Público. Feliz mañana, adelante. Así es, Barrio, un saludo para ti y para todas las personas que a esta hora sintonizan Venezolana de Televisión. En efecto, en este momento el Fiscal General de la República dará detalles sobre las investigaciones que adelanta el Ministerio Público para combatir distintos delitos en nuestro país de inmediato. Escuchemos sus declaraciones. Buenos días, tengan todos ustedes. El Ministerio Público, el día de hoy, un poco dentro del alcance cada día más global del trabajo que estamos haciendo, queremos hacer un balance, un resumen de casos emblemáticos que tienen que ver con la Comisión de Hechos Punibles vinculados a delitos comunes. Como ustedes han podido ver, a partir del mes de agosto del año pasado, cuando fuimos designados Fiscal General de la República, nosotros hemos ampliado una línea de acción de trabajo que comenzó de manera sistemática y aún continúa, con la lucha anticorrupción, con el combate al narcotráfico, con el combate a la delincuencia organizada, a las mafias, con el combate a quienes especulan y a los que cometen delitos económicos de toda índole. Pero el pueblo venezolano también es acosado por quienes cometen hechos punibles vinculados a homicidios, delitos comunes, atracos y todos aquellos tipos de hechos punibles que causan zozobra en nuestra sociedad. El día de hoy queremos hacer, o queremos informar a la opinión pública, de la, vamos a decir así, de la conclusión de las investigaciones de casos que han conmocionado a la sociedad venezolana. En primer lugar, el caso del Club Social El Paraíso, y también del asesinato del cantautor Evio Di Marzo. Cuando detallamos estos dos casos emblemáticos, yo quiero explicar que en todos los estados, Anzuategui, Carabobo, Táchira, Monaga, Bolívar, del Tamacuro, Zulia, etcétera, etcétera, casos similares a estos han tenido resolución inmediata producto de la diligencia del Ministerio Público. En el caso del Club Social El Paraíso, recordemos que el pasado 16 de junio, mientras se realizaba una fiesta en ese Club Social, un adolescente activó una bomba lacrimógena tras presentarse una riña dentro del local. Hubo especulaciones de todo tipo que incluso quisieron vincular a cuerpos de seguridad en este hecho. Totalmente falso, por cierto, ese tipo de siempre de chismes, de pasillo, que lamentablemente pareciera ser muchas veces quien sustituir la noticia real. Adicionalmente, otro adolescente impidió la salida de las víctimas del lugar, imagínense, portando un arma de fuego falsa. Este hecho derivó en la muerte de 19 personas. Pareciera que era una modalidad similar de copia a la que ocurre casi que cotidianamente en los Estados Unidos. Sin embargo, este tipo de delitos aquí no los vamos a permitir que la impunidad frente a ellos ocurra, como en efecto voy a explicar. Las investigaciones determinaron la responsabilidad en esta acción de cuatro adolescentes, imagínense, cuatro menores de edad. Junto al ciudadano Gilberto Alejandro Petit Quintero, de 19 años de edad, prácticamente también un adolescente. Además, ha sido detenido el encargado del establecimiento. La responsabilidad de estas personas, independientemente de que sean adolescentes y menores de edad, se logró determinar a través de experticias, videos, de cámaras de seguridad e interrogatorios. Y el Ministerio Público, obviamente, está investigando la procedencia de la bomba lagrimógena, la cual han confesado fue comprada en Catia. Quienes cometan acciones como esta, repito, independientemente de las familias que fuesen, de la clase social o de la edad, serán severamente castigados, pues el Ministerio Público en este caso ha imputado a estos cinco responsables los siguientes, las siguientes calificaciones. Cautor es el delito de homicidio intencional calificado, con alevosía y por motivos fútiles, es decir, la máxima pena, por el mismo delito en grado de frustración. A Gilberto Alejandro Petit Quintero le fueron precalificados, además, los delitos de uso de adolescentes para delinquir, detentación de artefacto explosivo y agavillamiento. A los cuatro adolescentes se le imputó también por la detentación de artefacto explosivo y agavillamiento, y a uno de ellos por el uso de facsímil. En el caso del cantautor Evio Di Marzo, muy querido por todos nosotros, en el caso que me ocupa, amigo personal, se logró detener a dos involucrados en su homicidio, ocurrido el día 28 de mayo en la parroquia La Candelaria. Se trata de los ciudadanos Michael Alexander Arias González, imputado como cooperador inmediato en el delito de homicidio intencional calificado perpetrado con alevosía. Y en la ejecución de robo agravado de vehículo automotor. Y Eduardo Cáceres Castro, imputado como cómplice no necesario en los mismos delitos. Se está en la búsqueda de tres involucrados que han sido identificados por sus apodos, entre ellos el responsable del disparo que le quitó la vida al cantautor Evio Di Marzo. Quiero destacar que no vamos a descansar como institución garante, como titular de la acción penal, en que ninguno de los delitos como estos, que obviamente tocan a las fibras de la familia venezolana, queden impunes. Aquí quien se dedique a querer matar, a robar, a atracar, a asaltar, sabrá que el peso implacable de la ley del Ministerio Público lo va a alcanzar. Y para ello hay una instrucción muy clara hacia todos nuestros fiscales, hacia todos nuestros abogados, hacia todo nuestro personal, para darle la máxima importancia, como se lo hemos dado a la lucha anticorrupción, al combate al narcotráfico, etcétera, a este tipo de acciones que, repito, cotidianamente son las que atacan a las personas en los barrios, en las urbanizaciones, independientemente que sean, repito, de cualquier clase social. En tal sentido, yo culmino esta breve rueda de prensa informando de un balance muy apretado del trabajo que hemos hecho en esta materia. Entre agosto del 2017 y junio del 2018, el Ministerio Público ha presentado, óíganse bien, 2.771 acusaciones por delitos de homicidio. Acusaciones. Una escala superior a la de imputación. Y están en fase ya final para la condena. 16.300 por delitos graves contra la propiedad y delitos menos graves. 3.237 por robo de vehículo. Y vean esta cifra que es muy importante, impresiona porque revela la actividad permanente de esta institución que hemos liderado a partir del 5 de agosto del año pasado, cuando fuimos designados para la Asamblea Nacional Constituyente por nuestro equipo. Son un total de 22.308 acusaciones por delitos comunes en menos de un año, en 11 meses, repito. 22.308 acusaciones contra ciudadanos y ciudadanas que han querido colocar en zozobra a la familia venezolana por la Comisión de Delitos Comunes, repito, en apenas 11 meses. Además, entre agosto del año 2017 y junio del año 2018, el Ministerio Público ha recuperado 7.828 vehículos y ha entregado 15.029. Esto es muy importante porque la entrega de vehículos, motos, etc., prácticamente era un negocio en esta institución. se cobraba, se tasaba la entrega, algo realmente asqueroso, de un carro, de una moto, y descubrimos que había mafias entre fiscales del Ministerio Público de la Antigua Gestión con dueños de, supongan ustedes, estacionamientos, etc. Esto, repito, que estoy diciendo, la recuperación de 7.828 vehículos y la entrega de 15.029, aumentando la eficiencia en la entrega, repito, de vehículos en un 44%, casi un 50%, con respecto a los últimos 18 meses de la gestión anterior, comparado con año y medio de la gestión anterior. Esto se ha logrado porque nosotros dimos una instrucción, sabiendo que esto era un azote en la sociedad venezolana. Hemos integrado operativos semanales de entregas de vehículos, acabando con las trabas y la corrupción que existía, como dijimos, en la recuperación de vehículos recuperados. Igualmente, quiero agregar que ya fue aprendido, ya fue detenido el ciudadano Edgar Vitellio Bermúdez. De este caso, nosotros informamos la semana pasada, él era el responsable o es el responsable del envío de 82 kilogramos de cocaína a través de las empresas de encomienda MRW. Recordemos que la semana pasada nosotros señalamos a este ciudadano como el principal responsable de esta banda y ya ha sido detenido y como se sabe, pues, aquí no habrá ningún tipo de contemplación contra quienes, como delincuentes de cualquier calibre, pretendan robar, matar, asesinar, delinquir, sean corruptos o delincuentes comunes. El tratamiento será el mismo, pues, les caerá todo el peso de la ley porque ya basta que en este país se haya pretendido en el pasado creer que se podía cometer este tipo de hechos y luego, con la extorsión de fiscales del Ministerio Público, de jueces, quedar libre. Haremos todo el esfuerzo por sanear la sociedad venezolana, por devolverle a usted, ciudadano venezolano, ama de casa, trabajador, estudiante, la paz tan necesaria. Muchas gracias. Bien, Barra, escuchaban detalles de las declaraciones que daba en este momento el Fiscal General de la República sobre las distintas investigaciones que se han desarrollado en los últimos meses en nuestro país. Específicamente también daba detalles sobre dos casos en específico que se vieron involucrados, 19 adolescentes. Esto fue en el Club Social El Paraíso. Y también daba detalles sobre el esclarecimiento de la muerte del cantautor venezolano, Evio Di Marzo. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora de la mañana, Barra, y con ella retornamos el pase contigo al estudio de Venezolana de Televisión. Adelante. Muchas gracias, compañera Mariana Mata Dugarte, directamente desde el auditorio del Ministerio Público. Información interesante de hechos delictivos que se han cometido en las últimas semanas y que el Ministerio Público, tal cual lo ha referido su titular, quien es el Fiscal General Tarek William Saad, ha tenido esa vocación vehemente desde el pasado 5 de agosto para erradicar cada uno de estos flagelos y luchar contra la impunidad. Dos de los implicados, autores intelectuales del asesorato de Evio Di Marzo, han sido capturados. También aquella persona que se refería al tráfico de estupefacientes hacia África y hacia Europa, en una sobrecarga del MRW, también fue puesta a las órdenes de la justicia y también fue esclarecido el caso conocido como el Club de los Cotorros, Club Social de los Cotorros, donde fueron aprendidos cuatro adolescentes imputados, un joven de 19 años y el dueño del local. ¡Gracias!